Ya consolidamos todas las áreas verdes para que el ayuntamiento sea quien, como debe de ser, tener la responsabilidad del mantenimiento de áreas verdes, del alumbrado. Teníamos pendientes desde ya hacía varios años, y por qué no decir sexenios. El secretario del Ayuntamiento de Durango, Bonifacio Herrera Rivera, informó que finalmente el gobierno municipal ha confirmado que ha recibido formalmente las áreas verdes que eran operadas por el gobierno del Estado. Paseos como los de las Alameras, Corredor Constitución, la Plaza Ito y otros espacios que anteriormente debían ser mantenidos por el gobierno del Estado. Y hay que precisar, no lo hizo la pasada administración, ahora están en manos del ayuntamiento. Y muchos trienios en que el ayuntamiento tenía una responsabilidad compartida con el gobierno del Estado, ahora ya es el ayuntamiento quien ya recibió formalmente todas estas áreas. Aproximadamente hemos recibido 8 kilómetros cuadrados de áreas verdes. Eso implica una cantidad importantísima, no solamente de espacios, sino la necesidad de mantenerlas. El secretario del Ayuntamiento capitalino reconoció que será un trabajo mayor. Estamos hablando cerca de 8 kilómetros cuadrados, los cuales deberá operar el gobierno municipal. No obstante, asegura que harán frente a los retos que esto conlleve con el objetivo de brindar mejores espacios para los capitalinos. Proporcionar riego automatizado. Algunas áreas de alumbrado no coincidían con el mecanismo, con la tecnología que maneja el ayuntamiento. Todos estos elementos nos están haciendo que ajustemos a marchas forzadas el trabajo en servicios públicos. Se está haciendo un gran trabajo, un gran compromiso por parte de todos nuestros compañeros de servicios públicos, todos los compañeros sindicalizados quienes tienen jornadas extenuantes. Pero aún nos falta aún más reforzar. Recordarán que el ayuntamiento llevó a cabo una reasignación de recursos a través de la Comisión de Hacienda y el Pleno del Ayuntamiento. Eso nos ha permitido que vayamos remediando paulatinamente todas estas áreas. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.